Música Francisco Mayorga, Máñez de Chinanderas Coméntenos Don Francisco, hoy segunda victoria, van a un paso seguro y fuerte Si, vamos, estamos en el paso que nosotros venimos con la meta de llegar a una final Mañana nos toca el juego más importante que es Puerto Cabeza Un equipo bien estructurado y confiamos nosotros en nuestro equipo que vamos a hacer las cosas mejor Háblenos de este éxito que han tenido, cuánto ustedes trabajaron para que estén cosechando ahora los sembrados Venimos trabajando tres meses completos, hemos hecho el esfuerzo Gracias a Pablito, el gerente del estadio de Chinanderas que nos prestó el estadio para practicar Hemos estado ahí luchando, los padres de familia han estado llevando a los niños y han estado apoyando esta selección ¿Qué tal el campeonato hasta ahora? ¿Cómo lo valora? Bueno, sí, en Anáhuac todo siempre ha salido bien, Anáhuac siempre ha tratado bien a todos los equipos Y la competencia hasta ahora, bueno, ha ganado, pero dificultades que se le han presentado y que han sabido resolver Sí, hemos tenido varias situaciones, pero lo hemos resolvido, gracias a Dios estamos aquí todavía en el campeonato ¿Lo mejor de su equipo? El picheo, tenemos buen picheo, buen bateo, eso no tiene el éxito que tenemos ¿Y chavalos de buena estatura? ¿Y grande? Sí, el clavo que tuvimos son dos peloteros que estuvieron en la academia y no nos quisieron prestar Si nosotros tuvieramos un picheo que no lo tiene nadie en el campeonato Ok, entonces el de mañana de ganar lo aseguran un paso importante de comida a la final, si acaso ¿Semifinal? Bueno, paso a paso, ¿verdad? El paso importante de mañana, ganar mañana para estar en una semifinal de estado